Jesucristo se presenta como es el pan vivo, ese pan vivo que ha bajado del cielo. Y es aquí donde nos presenta esta realidad, el maná en el desierto que comieron los padres. Los padres en el desierto, cuando Moisés los guiaba, que Dios Padre daba ese maná, ese pan, para que no desfallecieran, para que siguieran adelante. Y es una analogía de nuestra vida terrena. También nosotros vivimos algún tiempo en ese desierto, en ese desierto donde también tenemos que pasar tristezas, angustias, dificultades. Y es ahí donde también nosotros recibimos ese pan, ese pan vivo que es Jesucristo, Jesucristo nuestro Señor, ese pan de eternidad.